Sí, sí, así es, estamos pensando solo en ganar nosotros, es lo único que podemos hacer y luego, bueno, esperar otro resultado, ¿no? Ojalá se dé, después de un año tan duro para universitario, creo que sería algo que el club por ahí se merece. Bueno, muchísimo, muchísimo, darnos cuenta que el grupo es lo más importante, que hay que estar fuertes, que ante situaciones difíciles, en un equipo tan grande hay que estar muy unidos para superarlas, ¿no? Bueno, por ahí también en lo personal que hay que estar preparado para cualquier situación, porque me tocó entrar de repente en la etapa más crítica del año, cuando nos veíamos en la tabla, en los puestos de descenso. Así que la verdad es que me hizo muy fuerte y la verdad es que fue una experiencia importante para mi carrera. Claro, pero sí. Sí, sí, la verdad es que me sentía preparado, estaba esperando con muchas ansias, muchas ganas la oportunidad. Obviamente sé que tengo un largo camino por recorrer y que tengo que seguir aprendiendo, mejorando, corrigiendo muchísimas cosas para llegar a otras metas que tengo a corto plazo, a mediano plazo. Entonces, siempre estoy tratando de mejorar día a día. Sí, sí, totalmente. Yo siempre dije que yo desde que subía al primer equipo, en el 2014, a mediados del 2014, he aprendido mucho de todos los arqueros que han pasado por la U. Estaba Carvalho, estaba John Top, estaba Raúl, Cáceda, son arqueros importantes. Entonces, he captado mucho de todos ellos, he tratado de aprender de todos ellos y bueno, y ahora que me toca a mí, estoy tratando de dar lo mejor. No, yo me debo al club hasta fin de año, yo tengo contrato hasta fin de año y estoy pensando en el partido del domingo, esa es la realidad ahora mismo. Bueno, después ojalá que se pueda llegar a un acuerdo con el universitario, espero que sí. ¿Tú quieres seguir? Sí, por supuesto, que el jugador peruano no quiere estar en este club tan lindo. Después, como te digo, me debo al club hasta fin de año y estoy pensando en el partido que viene.